Vamos a invitarlos a bailar, vamos a invitarlos a gustar, escucha con mi descripción Vamos a bailar con sabores, venga la cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar, mira que sabor, para con sabor, tiene mi sabor Ritmo, 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 para los chicos malos, chicos mal, chicos mal, chicos mal, vamos a bailar Ritmo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar con sabores! ¡Es la cumbia del Brinquito! ¡Vamos a ver las abrazones de las cumbias por veras! ¡Qué amigas a vosotros amores! ¡La amiga Liz! ¡Una tóxica muy lunática! ¡La amiga Lina Jessy! ¡La hermosa chivirita! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a gozarla! ¡Mira qué sabor! ¡Bala con sabores! ¡Viene mi sabor! ¡Viene mi sabor! ¡Rimo, rimo, rimo! ¡Rimo, rimo, rimo! ¡Para la hermosa chocolabra! ¡Vamos a bailar con el segundo de mayo! ¡Venga para pequeña Fer! ¡Vinunática! ¡Mi corazón! ¡Para Gudi! ¡Su pequeño Sandy! ¡Eso moni! ¡Eso no se toma del otro lado! ¡Del charco! ¡No muy triste! ¡Nova Jersey! ¡Para se vea Alejandro Nesma! ¡Para la división 190! ¡Puebla, México! ¡Se ve con el auténtico sueño del barrio! ¡Vamos a bailar con sabores! ¡Venga la cumbia! ¡Que la baila el patroncito! ¡Aunque le den infarto! ¡O le tréguense oxígeno! ¡Vamos a ver a sabroso! ¡El recumbio y los brinquitos! ¡Aquí estamos Luisito! ¡Estamos en ese salón trope de alegría! ¡Para las chicas con celación! ¡Mi amigo Pedrito! ¡Se se con diez! ¡Ponese rolas que me gustan! ¡Mi amigo de los amores! ¡Mi amigo Lulú! ¡Vizcandana Fanny Paola! ¡Para la bandera de la hermena! ¡Para la bandera de San Antonio! ¡Para las chicas con celación! ¡Que lo bueno y goce mi amiga Flaquita! ¡Mi amiga Dulce! ¡Mi amiga Michelle! ¡Con mi buena insurgente! ¡Ahí nos vemos el 22 de septiembre! ¡Fiesta toal! ¡De la Merced 22 de septiembre! ¡Que venga el sabroso de los amores! ¡Una cumbia! ¡Con las cámaras de Vizcervato TV! ¡A que ritmo! ¡Vamos a bailar! ¡La Patronceta TV! ¡El auténtico sonido del barrio! ¡El auténtico sonido del barrio! ¡Del barrio! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Estamos en mi compadre Moreno Ferrer! ¡Mi compadre Cochumifis! ¡Mis malditos chidos de alto! ¡Mi compadre! ¡Nuestra pequeña Doña Donis! ¡La Panda de la Piedra! ¡A que ya se va! ¡Les tomamos el cheno se va! ¡Agoniza! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va el chavo de Lucina! ¡Agoniza la cumbia! ¡Las poderes friquitos! ¡En psicóloga! ¡Hazlo más a más y cabrón de la música es la mejora de los temas de estrella esta noche!